El doctor Carlos Villarrenson, teoría de campos, fluctuaciones del vacío cuántico, fuerzas de casi mil sonoluminiscencia, transferencia de calor en la nanoescala, modelos matemáticos en biología y medicina como dinámica de la infección por el virus VIH-SIDA, redes reguladoras complejas en biología de sistemas aplicadas al desarrollo de órganos en plantas, células de la respuesta inmune y de células betas pancreátricas. Entonces, bueno, pues va a ser un seminario muy interesante. Ahorita que logremos proyectar, comenzamos. Gracias. 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 Bueno, pues, pues, soy fanático de los sistemas antiguos, ¿no?, de comunicación. Entonces, pero estos, los modernos, yo creo que también funcionan, pues, ¿no? Bueno, agradezco la invitación, ¿no?, a impartir este seminario donde, pues, les quiero hablar, pues, de un programa de trabajo que ya tenemos desde hace con quince años tratando de dilucidar cómo es que podemos describir, ¿sí?, teóricamente el funcionamiento de la respuesta inmune. Y actualmente, pues, estoy interesado en aplicarlo a las enfermedades asociadas al estilo de vida moderno. Entonces, este estilo de vida moderno está relacionado en parte con el hecho de que ahora vivimos mucho más afortunadamente, ¿sí? Entonces, este, actualmente la esperanza de vida en muchos países es como de setenta y cinco años. Entonces, sí, se espera que siga aumentando en los que sí. Ahora, una consecuencia de este incremento en la esperanza de vida que, además, en general, se realiza en forma relativamente sana. Esto es, uno, este, se mantiene más o menos, este, cuerdo y, este, y autónomo. Pero, una cuestión, pues, es que el estilo de vida moderno ha trastornado un poquito, pues, nuestra forma de vida. Y esto está, está asociado, pues, todos ustedes saben, pues, al consumo excesivo de carbohidratos, a la obesidad misma, al sedentarismo, la exposición a contaminantes y, muy importante, al estrés emocional. Antes, las tías, ¿no?, decían, no, pues, es que anda nervioso y, pues, se enferma, ¿no? Y yo decía, ay, no, ahora está perfectamente documentado que este estrés tiene un papel primordial en el desarrollo de las enfermedades de la vida moderno. Bueno, entonces, les quiero comentar esta, este reporte que ya tiene algunos años, pero sigue, sigue válido, en el cual se muestra cómo algunas de las enfermedades de la vida moderna pueden ser evitables con el mismo tipo de medidas preventivas. Y ven que, este, son enfermedades tan dispares como el cáncer de colon, el cáncer de colon, el derrame cerebral, las enfermedades coronarias que afectan al corazón y la diabetes tipo 2. Hace años, pues, se pensaba que estos eran eventos, pues, que no tenían relación entre ellos, pero ahora se ha visto que, dado que son evitables, por ejemplo, con el mismo tipo de medidas preventivas, entonces, debe haber un elemento común que subyace a este tipo de enfermedades. Ahora, este, por si no se ve, les menciono el tipo de medidas preventivas, este, para evitar el, las, este tipo de enfermedades. Una, pues, es, este, tiene que ver con mantener un índice relativamente bajo de masa corporal, menor de 25 kilogramos por metro cuadrado, actividad física equivalente a una caminata más o menos intensa de 30 minutos por día, este, por día. Y, a la ingesta de ácido fólico, al menos 100 miligramos por día, menos de tres bebidas alcohólicas, este, de ingeridas por, al día, no fumar de por vida y menos de tres, este, porciones de carne rojas por semana. Entonces, si ustedes hacen esto, van a llegar seguramente, sí, a, este, a una edad avanzada y en forma, este, provecta, provechosa. Ok, pero entonces, eh, si uno no toma en cuenta este, este, este tipo de medidas preventivas, entonces, lo que se observa es que aparecen este tipo de enfermedades asociadas básicamente a inflamación, vean, o sea, hay un montón de reportes que, donde dice, el elemento que las une es una respuesta inflamatoria crónica del sistema inmóvil. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, bueno, para ver qué quiere decir esto, entonces voy a, en lo que sigue, a repasar, bueno, a presentar, pues, aspectos generales de la respuesta inmune y cómo la inflamación es uno de los tipos característicos de la respuesta inmune. Y, después de eso, voy a ver cómo podemos analizar este tipo de, de, de dinámica inmune con modelos matemáticos y, eventualmente, cómo podría uno revertir o cómo podemos, este, asociar que no se desarrollara este tipo de, este, de patologías. Bueno, ven, aquí también es otro, este, cómo, eh, el cáncer, el desarrollo del cáncer está asociado a la inflamación, eh, perturbaciones angiogénicas, eh, acá también es cáncer. Y, donde, además, eh, vemos, como les mostraba hace rato, cómo el estrés también puede, eh, contribuir a este tipo de enfermedades. Y, esto, podemos, eh, estudiarlo, y lo vamos a ver a continuación, en base a cómo se desarrolla, eh, el, el paisaje epigenético asociado a este tipo de, de patologías. Entonces, bueno, vemos qué, qué, qué es la respuesta inmune. Bueno, la respuesta inmune, yo la defino que es como una especie de alma, una respuesta fisiológica, sí, como, como el alma que reconoce, lo que no sé, es propio y lo que no sé es extraño. Entonces, esta respuesta se, eh, desarrolla a través de una serie de reacciones del organismo ante la agencia de un agente extraño, eh, caracterizado por una reacción de este agente y el determinado antígeno. Y el fin de la respuesta inmune es preservar la homeostasis, este, del organismo, y esta es su integridad. Eh, y, entonces, eh, resulta que de esta respuesta inmune tenemos dos vertientes, este, diferentes. Una es la respuesta inmune innata que compartimos con el resto de los organismos pluricelulares. Y que, eh, es una respuesta inmune que actúa contra ciertos motivos, este, moleculares, eh, específicos. Bueno, no demasiado específicos, sí, pero que manifiesta un montón de organismos, perdón, de, este, de, de patógenos, o organismos patógenos, bueno, como las, este, los virus, las, este, la, ¿cómo se llama? Ah, esa fue la palabra. ¿Bacterias? Bacterias, las bacterias, etcétera. Sí, debido a, por ejemplo, a cierto tipo de azúcares que manifiestan en su superficie. Entonces, este tipo de respuesta es muy rápida, sí, no guarda memoria de su desarrollo y, este, y se encuentran prácticamente todas las formas de vida. En contrapartida, sí, los, este, los vertebrados hemos desarrollado una respuesta inmune adaptativa que es mucho más exquisita, sí, este, toma más tiempo en desarrollarse, y, este, puede, este, presentarse, digamos, en cuestión como de cinco días hasta un par de semanas y, eh, esta sí genera memoria y es la que se usa para, eh, por ejemplo, este, el desarrollo de vacunas. Entonces, las células encargadas de este tipo de respuestas, pues, son de diferentes tipos. Algunas, algunas comparten su, este, acción entre la respuesta inmune innata y la, y la, y la adaptativa. Y, eh, entonces, de estas, por ejemplo, algunas de las principales son los macrófagos y las células dendríticas, también los neutrófilos. Eh, y, del otro lado, tenemos a los lifocitos T del sistema inmune, sí, particularmente los lifocitos T, C, D, 4, que son los directores de orquesta y la respuesta inmune. También tenemos otros linfocitos que son los linfocitos T, C, D, 8, citotóxicos encargados de matar a células infectadas y linfocitos B que generan, este, anticuerpos al organismo para, ya sea, este, barcar o para tratar de eliminar a cierto tipo de patógenos que se encuentran en, este, los fluidos del organismo. Sí, ya sea la sangre o, este, o la linfa. Entonces, de estos, eh, la respuesta inmune innata, pues todos, todos ustedes saben, ¿no?, que si uno se pincha, por ejemplo, con alguna pastilla, inmediatamente aparece la inflamación, ¿sí? Esta inflamación está asociada a que una vez que entran bacterias al organismo, hay células como los, este, neutrófilos, ¿no?, que las reconocen, inmediatamente se acumulan aquí y liberan, este, mensajeros químicos que atraen a otras células del sistema inmune para, este, montar una respuesta inmune contra estas bacterias. Entonces, esta acumulación de células hace que el, este, se inflame en la vecindad de donde nosotros nos pegamos o nos, este, pinchamos con, con una aguja o una, este, o una astilla y, y es inmediato, ¿sí? Entonces, como les decía, esta respuesta se da a través de, este, ciertas, eh, moléculas que tienen, eh, las células encargadas de la respuesta inmune innata, como las células dendríticas y los micrófagos, y entonces estas moléculas son tales que reconocen ciertos, este, tipos conservados como los, eh, eh, los lipopolisacáridos que se presentan en paredes ciertas, eh, bacterias, o sea, ciertas azúcares, ¿no? Estas también reconocen otros tipos de azúcares y también hay otros de estos receptores que se llaman TOLI receptors, eh, que reconocen, por ejemplo, eh, fragmentos de RNA de una, de una sola, este, cadena o ADN de doble cadena, y entonces, así es como funciona esta, esta respuesta. Entonces, eh, bueno, esta tiene la particularidad de que, eh, uno la puede confundir, o sea, hacer que se confunda si hay demasiados azúcares circulando en los fluidos del organismo, o sea, porque normalmente reconoce solo a los azúcares de las bacterias, pero si hay demasiados azúcares, además de los de las bacterias, estos son azúcares que no fueron, este, ingeridos por células para desarrollar, ¿no?, su, 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 su funcionalidad, entonces permanecen circulando en los, en los fluidos, y, entonces, eventualmente, como hay de diferentes tipos, puede dar lugar a que entonces el sistema inmune se confunda y entonces va a dar lugar a la generación de una respuesta inflamatoria de baja intensidad, ¿sí?, y crónica. Entonces, recuerden que, bueno, este tipo de, de inflamación, pues, después de algunos días desaparece, ¿sí?, es aguda, entonces duele, ¿sí?, pero la otra es una respuesta inflamatoria crónica de bajo nivel, y entonces, si uno se está sobrealimentando, eh, formando personalmente, entonces va a desarrollar ese tipo de inflamación crónica de bajo nivel que, eventualmente, conduce a todo, a todas las enfermedades que se menciona. Ahora, la otra, el otro tipo de respuesta, que es la, la adaptativa, comienza cuando una célula del sistema inmune, una célula representadora de antígeno, de antígeno, como las células dendríticas, reconocen al antígeno y lo transportan a través de los vasos linfáticos, hasta, eh, los ganglios que tenemos en todo el organismo para presentárselo a las células del sistema inmune responsables de la respuesta adaptativa. Entonces, vemos cómo, eh, estos ganglios, ¿sí?, están distribuidos en todo el organismo, y también hay otras, este, regiones del organismo, como el intestino, ¿no?, donde, eh, eh, se tienen tejidos similares a los de los ganglios, como los parches de feyer, en el intestino, eh, está también el vaso, el timo, etcétera. Entonces, en todos estos lugares se puede comenzar a generar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no?, de uno de estos ganglios. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, pueden entrar por la sangre células del sistema inmune, reconocen, ¿sí?, este, patógenos que fueron traídos por otras, ¿no?, y entonces ahí comienza una respuesta. Ahora, esta respuesta consiste en que la célula del sistema inmune va a tener cierto tipo de receptor en su superficie y, entonces, la célula presentadora de antígeno le va a presentar a un fragmento del antígeno. ¿Ven? Este fragmento viene de que, por ejemplo, la célula presentadora, que es esta, este, fagocitó al antígeno, lo cortó en pedacitos que llamamos péptido, y lo presenta en su superficie en conjunto con esta molécula proteína de complejo mayor de histocompatibilidad, se llama, y entonces la presenta de tal manera que si da, si se da una presentación muy específica, se llama presentación llave cerrádula, entonces esto va a dar lugar a que esta, el linfocito T se active y comience a generar linfocinas o citocinas que van a activar a otros linfocitos que tienen el mismo tipo de receptor en su superficie. Entonces, ocurre que este tipo, existen miles o quizás cientos de miles de receptores diferentes, ¿no?, en este tipo de células, y entonces, un poco por azar, este, va a ocurrir que cierto antígeno tenga la estructura físico, química y geométrica correcta para que este, este linfocito se active. Entonces, en este, por eso tarda bastante más este tipo de respuestas. Entonces, una vez que, que, que se genera, entonces va a dar lugar a que se activen células de la respuesta inmune citotóxica, esto es, va a destruir a células que estén infectadas por este tipo de antígeno o a la respuesta inmune humoral que va a estar efectuada por los linfocitos B que ven aquí, que tiene los, este, famosos anticuerpos en su superficie y entonces los va a liberar para marcar al mismo tipo de, de agentes patógenos que desarrolló la respuesta. Entonces, esto genera una reacción en cadena que entonces va a hacer que la respuesta inmune sea ni efectiva. Y, como les decía, es en lo que se basa, este, las vacunas que entonces lo que hacen es introducir al organismo pedazos, por ejemplo, fragmentos de, de un virus, que entonces hace que se desarrolle la respuesta inmune y esta respuesta inmune va a generar memoria. Y entonces por eso guardamos memoria de este tipo de patógenos. Este paréntesis, por ejemplo, ahora que está en puerta la infección, o sea, una epidemia, esperamos que no se propague, ¿no?, por la viruela del mono. Entonces, este es un tipo de, de viruela similar a la que existía hace 60 años, ¿sí? De manera que los que nos vacunamos hace 60 años, ¿no?, contra la viruela, somos relativamente inmunes a la viruela del mono. Mientras que ustedes, que son más jóvenes, entonces necesitarían vacunarse contra la viruela para resorgar inmunidad, ¿no? Contra este bicho. Ahora, como decía, además de este tipo de respuesta estrictamente fisicoquímica asociada a la respuesta inmune, está otra, bueno, este es fisicoquímica también, pero está el otro tipo de respuesta que está asociada al estrés, ¿sí? Y por estrés entiendo la ansiedad de estar de vivir, ¿no?, la vida diaria y que entonces nos genera tensión, pero dependiendo de qué tipo de vida llevamos va a generar más o menos tensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que esté, y además es un estrés asociado con la falta de control, ¿sí? Más que el estrés asociado con la toma de decisiones. Entonces, y se ve en estudios epidemiológicos que no es la gente que toma decisiones las que está más sujeta a ese tipo de afección, sino también la gente que, pues, su vida está llena de fenómenos que no puede controlar, ¿no? Desde que tiene que entrar temprano al trabajo y que el metro se para, etcétera, ¿sí? Entonces, y la forma de evitar este estrés, pues, es dejar las cosas un poquito, darle importancia a lo importante, decía mamá. Entonces, pero bueno, entonces, bueno, está reportado, ¿no?, que este eje hipotálamo pituitario adrenal, este, glándulas adrenales y el sistema nervioso autónomo juegan un papel crucial en la fisiopatología asociada a la responsabilidad del estrés emocional y entonces se ve que conecta básicamente el cerebro con el sistema inmune, pues, es el nervio vago, ¿sí? Y antes de ponerle una imagen del nervio vago, aquí les pongo, ¿no?, un poquito una imagen de cómo las emociones realmente se reflejan, ¿sí?, en el organismo y dan lugar a diferentes patrones de activación, ¿sí?, de células localizadas en diferentes tejidos del organismo. Y entonces este es un estudio que se hizo como con 700 personas en donde se les provocaba, ¿sí?, los sentimientos, pues, este, de enojo, de disgusto, felicidad, etcétera. Y entonces se determinó qué zonas del cuerpo, ¿no?, son las que responden a eso. Entonces, puede ver en ese diagrama que hay ciertas emociones más emocionales, digamos, más psicológicas, aquí es como, como dicen los, la especa, ¿no?, de la gula, que no sé qué, ¿no?, y las cosas más psicológicas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, se ve como el cerebro, ¿sí?, o sea, a través de los mecanismos que están acá, más, acá, entonces genera una respuesta que entonces induce, ¿sí?, una respuesta inmune de tipo inflamatorio. Lo mejor es estar deprimido, ¿no? ¿Perdón? Lo mejor es estar deprimido, ¿no?, de todo azul. Ajá. Sí, sí. Lo mejor es estar deprimido. Sí, porque sale todo azul y deprimido, o sea, no está nada inflamado. Depresión, todo azul. Pero es un otro libro, ¿no?, el neutral es el neutral. Sí, más bien el neutral es el otro, es otro tipo de respuesta, pero... ¿Esa es activación de celular? Esto es, creo que lo hicieron pidiendo a la gente que coloreara dónde siente la emoción. Ah, sí. Y entonces, bueno, y más o menos es como el nivel de intensidad. Entonces, pues, si la depresión está en todo el organismo, va a un nivel bajo. Y pues sí, o sea, cuando uno está deprimido, pues, no reacciona. Sí, bueno, era un poco lo mismo. Es que los colores estos, entonces, nos dan una indicación de qué son las del cuerpo. O sea, sintiéndose, digamos. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre, digamos, el amarillo, el rojo y el azul? Es simplemente la intensidad. Sí. Bueno, según esto, es la intensidad, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos que el amor es así. O sea, se siente en todo el organismo y con toda la pasión, ¿no? En la época del enamoramiento. Sí, pero parece que es diferente, ¿no? Porque tú dices, el neutro es negro, ¿no? Sí. Entonces, es un tipo diferente de dolor emocional, el negro, ¿no? Y luego tienes la escala a la derecha. Sí. Y el azul sería como menos, menos, y el rojo sería más. No se entiende. Ah, sí, eso no me había fijado. Entonces, si el rojo es un rinchazón, es una opresión, ¿no? Sí. Que estábamos diciendo que el rojo y la maravilla como que se rinchazón, entonces el azul debe ser como que se contrae. Sí, bueno. También puede ser temperatura. Sí, no, no es temperatura. Yo pensé que era temperatura, pero luego revisé el artículo y vi que es como más subjetivo. Pero bueno, es nada más como una... O sea, es como que estaba en la depresión, estaba más flojito. Sí. Y el otro más rojo es más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la depresión te lleva a la inmovilidad. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, entonces aquí esto... Sí, a Natalia no le quedó claro cómo se cuantifica. O sea, creo que le pidieron a las personas que iluminaran una figura con colores, que establecieran cómo, dónde lo sienten y con qué intensidad. O sea, hicieron un análisis ya con algoritmos computacionales de las imágenes de las 700 personas, que eran unos europeos y otros asiáticos. Y bueno, así se generó. Pero bueno, era nada más como para darnos una idea. Y entonces les decía, algo muy importante es que esta conexión, sí, juega un papel muy importante en el nervio vago. Todos recuerdan que cuando nos sentimos tensos, sentimos ñañagas, ¿no? O sea, sentimos una sensación así de inquietud, sentimos malestar estomacal, y bueno, que básicamente puede ser malestar del intestino. Entonces, bueno, hay una sensación que se transmite y que activa células del sistema inmune que están en el intestino. Y todos sabemos también otro componente de la vida moderna, no solo es cuánto comemos, sino la calidad de lo que estamos comiendo, que entonces va a dar lugar a que nuestro intestino se desarrolle una flora intestinal más o menos inflamatoria. Entonces, pues bueno, hay que comer fibra y todo esto que reconozcan los nutriólogos, pues para tener una flora intestinal que no sea tan inflamatoria. Bueno. Ahora, ya, este, ¿cómo se generan estos diferentes tipos de respuesta inmune adaptativa? Pues bueno, entonces, aquí tenemos los tipos principales de este tipo de respuesta, que hay otros, ¿no? Respectos, aquí solo marco a los que se han estudiado un poco más, y que esto pues está asociado a que las células del sistema inmune pues tienen, están, este, su señalización está asociada a agentes internos, sí, a factores de transcripción, proteínas, este, diferentes agentes químicos, que entonces se interconectan entre ellos. Y entonces, dependiendo de cuáles de estos agentes estén interconectados, entonces es que se va a generar uno u otro de los diferentes tipos de respuestas inmunes. Por cierto, esta respuesta T reguladora, en principio, se encarga de disminuir la acción de esta, o sea, para que no se, no se exhacerme la respuesta inmune. Y entonces, de nuevo, esto es mucho útil cuando la respuesta es del tipo agudo, o sea, es fuerte para deshacerse de alguna gente inmune. Pero cuando no, este, cuando es esta respuesta de bajo, de bajo nivel, entonces esta, este, respuesta T reguladora permanente es la que se va encargando de, pues básicamente de destruir el tejido donde se está generando este tipo de respuesta, generando fibrosis, sí, en estos tejidos, y entonces va a, este, perturbando, ¿no?, su miostasis. Entonces, y bueno, una vez que se generan los diferentes tipos de respuestas vectoras, estas respuestas lo que hacen es que las células se activan y comienzan a crecer y a reproducirse. Lo que me pareció muy lindo, ¿no?, cuando lo encontré, es que cuando una célula presentadora de antígeno, este, interactúa con cierta región de la célula, entonces esta región es la que se vuelve una célula efectora, es la que desarrolla la respuesta inmune, mientras que esta que está más lejos se convierte en una célula de memoria, ¿sí? Aquí esta célula se está dividiendo, pero entonces el tipo de proteínas, de moléculas que se va a un lado y hacia otro depende, pues, de dónde llegó esta célula presentadora de antígeno. Aquí es otro esquema, ¿no?, en donde, por ejemplo, se ve que esta es una división de la célula que es polarizadora hacia cierto tipo de respuesta, mientras que esta no. Entonces, pues, bueno, entonces es este tipo de interacción y geometría. Ahora, entonces, del tipo de respuestas que les mencioné, ¿sí?, estas son las que les había mencionado, TH1, TH2, TH17 y T reguladoras. Entonces, ahora se sabe, pues, bueno, cuál es el tipo de agentes químicos que hace que se activen. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos unas citocinas como la interglosina 2, la 12 y el interferón gamma, que cuando llegan a este receptor del linfocito T que está en su superficie y este, a su vez, es activado por el receptor de este... de antígeno, dice el receptor, se llama. Entonces, esto da lugar a esta serie de mensajes químicos que hace que esta célula se active y, entonces, eventualmente libere hacia el exterior a otras citocinas como el interferón gamma o este... o este tipo de moléculas, receptores de quimiosina, que lo que hacen es dirigir a la célula a un sitio donde esté presente el agente infeccioso. Entonces, hacen que las células migren y entonces ataquen eficientemente a la gente. Entonces, así es el mecanismo de todas estas células. Y, entonces, por otro lado, estos mecanismos son tales que no se dan así como que siempre se genera el mismo tipo de células, sino que es algo así medio clásico, así un poquito difuso. Entonces, da lugar a que la polarización, se llama, a la que tiende una célula, pues tenga diversos grados. De manera que la célula naif que tenemos aquí, una vez que se activa, pues va generando primero como tipos parciales de diferenciación genotípica y, finalmente, puede dar lugar a estos genotipos que son los que vimos en la ilustración anterior. Pero, también puede ocurrir que si el medio ambiente celular cambia, entonces el fenotipo puede cambiar también y, entonces, se puede regresar a uno precursor y luego diferenciarse en uno. Entonces, pues el sistema inmune, como que todo el tiempo, está evolucionando, ¿no? Su respuesta dependiendo de qué es lo que tenemos en nuestros fluidos y en las vecindades de las células. Entonces, un fenómeno muy interesante es que esta reversión de fenotipo ahora se puede, eventualmente se va a utilizar en medicina porque, entonces, va a dar lugar a que, por ejemplo, uno pueda reprogramar células de fibroblastos, por ejemplo, para hacer cardiomiocitos funcionales, ¿sí? O, ven aquí, esto se llama células humanas, ¿no? Que ahora se pueden crecer en ratones, etcétera. Entonces, eventualmente se va a poder reventir, espero, células que no están funcionando bien a fenotipos que son más compatibles con el funcionamiento de los tejidos. Y otro elemento importante en esto, en la respuesta inmune, es el tipo de metabolismo, que, finalmente, es como la célula genera su combustible, que también va a cambiar con el tipo de la respuesta. Los dos tipos principales de metabolismo, que se genera aquí en las mitocondrias, uno es la glicólisis que está asociada a que la célula ingiere glucosa para activarse y para generar su función. Entonces, comienza a partir los azúcares y esos azúcares los puede utilizar tanto para generar energía como para activar procesos que llevan a la construcción de proteínas necesarias para que la célula genere, por ejemplo, las citocinas en el organismo. Este, el otro tipo de metabolismo que usan las células, aquí no se ve muy bien, pero es el ciclo de Krebs, o este ciclo del ácido tricarboxílico o fosforilación oxidativa, que este es, pues, el que nos enseñaron en la prepa, que genera el combustible de las células, es más eficiente, pero es un poco lento. Entonces, dependiendo de qué tipo de respuesta necesita la célula, va a utilizar uno y otro. Y aquí se ve como un esquema en donde una célula del sistema inmune, cuando se activa, primero va a incrementar la fosforilación oxidativa, llega hasta un cierto límite, luego comienza a decrecer y la glucólisis se desarrolla. Entonces, las células están modificando su metabolismo. Cuando se es enfermo, hay que tratar de que el cuerpo no produzca más. ¿Cuerpo? Sí. Sí, bueno, sí, que desarrolla una respuesta inmune más eficiente. Sí, y este, bueno, es una de las formas y, este, bueno, y alimentarse bien, pero con alimentos que no sean inflamatorios. Y, bueno, este es otro esquema, ¿no?, de cómo las células pasan primero de un cierto tipo de metabolismo, de la glucólisis a, este, a, este, donde aquí la glucólisis es mayor que el estrés oxidativo, desarrollan su función y luego pueden tener, este, un, un, regresar, sí, al metabolismo, este, oxidativo con el que, este, comenzaron, pero ven ustedes que la célula de memoria no tiene el mismo tipo de nivel de, de metabolismo que la célula, este, en ahí. Entonces, ¿dónde salto esto? Entonces, para desarrollar, sí, este, un modelo matemático de este tipo de respuesta, entonces, nosotros hemos recorrido al uso de las redes reguladoras complejas. entonces, en este esquema, bueno, un poquito, como lo ve uno, es, este, toma, primero, la, la noción, esta propuesta por Waddington, pues, de que una célula troncal puede desarrollarse en sus diferentes fenotipos, o célula madre, también, este, pues, dependiendo de las interacciones en las que está sujeta, que aquí está modelado como esta serie de tensores que están debajo de este paisaje, y bueno, él creó esta metáfora del paisaje epigenero. Entonces, en esta metáfora, sí, la célula va migrando a diferentes valles, ¿no?, del paisaje, y finalmente puede alcanzar un fenotipo final diferencial, pero como les mencioné hace rato, también uno puede modificar el paisaje, o sea, puede, modificar la tensión de las cuerdas estas que generaban el paisaje, pues, para que las células se vayan a otro fenotipo. Es equivalente a una transición de fase intermodinámica, pues, donde alteramos ya sea la temperatura o la presión del sistema para cambiar el estado en el que se está haciendo el sistema. entonces, a grandes rasgos, ¿sí?, el esquema que hemos desarrollado la gente que ha trabajado en redes reguladoras complejas y nosotros también, pues, lo que hace uno es, dado este esquema del paisaje epigenético, entonces, lo que hace uno es modelar las interacciones subyacentes del paisaje mediante reglas lógicas, o sea, suponiendo que el sistema es lógico, entonces, cada una de estas interacciones supone que hay una regla lógica como, por ejemplo, aquí se ve un tipo de regla de tipo booleano en donde estos son diferentes agentes por diferentes nodos de esta red en donde, por ejemplo, este nodo activa a este, estos se inhiben entre sí y entonces uno transforma estas relaciones en proposiciones lógicas que eventualmente uno puede utilizar para crear inferencias que nos van a decir hacia dónde va a ir el sistema lógico. Entonces, dado esto, una vez que uno crea la red de reglas, también supone que estas siguen una dinámica mediante un mapeo discreto en las cuales, por ejemplo, aquí vemos que el estado del nodo y de la red al tiempo T más tau va a estar determinado por la regla lógica WI que está determinada por el resto de los nodos que actúan sobre este nodo. Ahorita pongo un ejemplo. Déjenme ver si hay una flechita pero no sé si es mía. Entonces, dado esto, entonces el sistema va a evolucionar y eventualmente va a alcanzar un atractor y vamos a asociar cada atractor con un este fenotipo diferente de la serie. Entonces, ahora, este esquema es un esquema un poco rígido porque aquí en este esquema como es un esquema guliano déjenme pasar para acá bueno, ahorita paso es un esquema guliano entonces en este esquema o las cosas están o inhibidas o activadas pero la naturaleza es más rica y las ideas también o sea entonces aquí no es blanco o negro sino que eventualmente uno puede suponer que tenemos variaciones entre totalmente inactivo y totalmente activo ¿sí? entonces antes de pasar acá déjenme ver déjenme repasar cómo es esto entonces el esquema guliano es está asociado por supuesto al nombre de George Wohl que lo que hizo fue generalizar la lógica aristotélica que estaba basada en esto de que tenemos dos premisas para llegar a una conclusión ¿sí? el ejemplo clásico es de la lógica aristotélica es todos los hombres son mortales Sócrates es hombre y la inferencia es luego Sócrates es mortal entonces lo que hizo Wohl fue extender este sistema para suponer que tenemos una serie de proposiciones concatenadas para generar la inferencia y entonces en este esquema bueno uno genera o se propone un sistema axiomático que es el que fija las verdad lógicas y que bueno son estos que aprende uno en la estudia uno física matemáticas lógica etcétera y que son de asociatividad con mutatividad etcétera y esta sería este el álgebra para la composición lógica y esta bueno la axiomática para la disilusión lógica entonces en base a esto pues uno puede construir proposiciones lógicas complejas déjenme ver si tengo algún ejemplo por aquí bueno por ejemplo aquí vemos que la acción de estos este nodos que están aquí uno puede simularlos a través de estas proporciones lógicas por ejemplo no bcl activa a la ap1 o sea la bcl la tenemos por acá y entonces si esta inhibición no está presente entonces el ap1 se puede activar y así todas estas acciones los esquematizamos en este tipo de reglas lógicas y bueno y entonces en este contexto uno puede activar cualquier este cualquier tipo de acción y lo hace uno revisando en la literatura como ciertos nodos en este caso activan a otros o los inhiben como ciertos agentes biológicos generan la interacción entonces es lo que hace uno entonces por supuesto la red este que funcione bien depende de que también uno revisó la literatura ¿sí? y que tenga sentido entonces en este contexto pues necesitamos la interacción tanto con biomédicos con médicos o biólogos porque como físicos podemos proponer pero necesitamos que este esta interacción si no podemos cometer errores serios ¿sí? entonces bueno en este esquema les decía por ejemplo uno sabe que para que se active el gene 4 necesita la acción de los factores de transcripción 1, 2 y 3 de tal manera que si estos se colocan biológicamente ¿sí? en el ADN en forma adecuada entonces esto va a dar las instrucciones para que se genere el gene este 4 y este tipo de instrucciones nosotros las como decía las estudiamos a través de mapeos lógicos en donde la acción del sistema del gene 4 en este caso al tiempo T más 1 pues está determinado por el estado de los otros factores de transcripción o genes en el tiempo anterior bueno como les decía este la lógica booleana nos permite generar o sea la mayoría de la gente que se dedica a este esquema a este tipo de a las redes complejas trabaja en el esquema booleano pero podemos ir más allá más allá del sentido de que el esquema booleano es equivalente a cuando uno le sacaba a una flor y decía me quieren o me quieren la primera generalización que se le ocurre a uno es me quiere no me quiere me quiere como a mí entonces es el peor de los escenarios posibles que uno lo puede ir ampliando y eventualmente extender este esquema a un esquema contigo entonces hay muchos antecedentes de estos o sea propuestos tanto por gedel que fue el magro de la lógica del siglo veinte también este luca que también propuso este tipo de esquemas lógicos continuos y este quien lo popularizó en algún sentido este fue lo fisa de quien lo usó para tratar de entender este cuestiones de la de la razonamiento aproximado y que es el que utilizamos todos nosotros cuando uno dice pues mire este este cuantos es buena gente o sea como establecemos cuando hay buena gente entonces lo que han hizo y también los anteriores este gente que trabaja en la lógica es suponer que las expresiones de la lógica pueden establecerse o sea el grado de validez mediante una función que varía continuamente nos dice cómo varía la la verdad de la proposición y varía entre 0 y 1 entonces este tipo de de lógica nosotros tenemos que añadirle además el hecho de ver cómo se transforman las distracciones lógicas booleanas el i y el o y entonces para hacer eso necesitamos introducir una nueva axiomática asociada a lo que se llaman como te normas que se llaman te porque satisfacen la residual del triángulo que satisfacen esta axiomática y que entonces me transforman una expresión lógica booleana en una continua por ejemplo aquí lo que lo que este por ejemplo cuando uno en lógica booleana dice a y b entonces uno lo transforma según por ejemplo esta esta norma en a por b ven que si en la lógica booleana para que a y b sea verdadero se necesita que tanto a como b sean verdaderos o sea que a valga 1 y b valga 1 en este esquema si a vale 1 y b vale 1 bueno si vale 1 pero si uno de los dos es 0 entonces esto vale 0 y en la lógica booleana si uno de estos es falso entonces si entonces el proporción es falso entonces así es como uno establece este esquema de traducción y además uno introduce una dinámica similar a los mapeos estos discretos de los que les hablaba esta dinámica en nuestro caso bueno se establece a través de sistemas de ecuaciones diferenciales en donde este lo que hace uno déjenme ver si lo tengo por acá aquí está es ver cómo cambia en el tiempo el grado de expresión del nodo y de la red que denotamos por u entonces este cuando está sujeta a la acción de la de la expresión o sea de cuánto de qué tan verdadero es la proporción lógica y además suponemos que si este input no existe entonces el nivel de expresión de este nodo decae exponencialmente con el tiempo cuando resolvieron la ecuación entonces esta función teta que determina el grado de verdad si nosotros yo bueno en nuestro grupo la simulamos suponemos que es como este bueno es como una función escalón este para los físicos esto este es el inverso de la de la función de de fermi dirac si entonces su se comporta así como una un escalón no sé si posee esquemas por acá pero hay otras funciones que también nos pueden servir entonces uno lo que hace es introducir aquí la expresión lógica supone que esta se cumple si sobrepasa un cierto umbral que nosotros lo consideramos como un medio y entonces si sobrepasa ese umbral este déjenme si lo pongo si está más para acá bueno aquí no está entonces la 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 expresión lógica se vuelve verdadera aquí está el esquema que les pintaba en el pizarrón para los que no vieron que están allá conectados por zoom entonces por ejemplo uno puede traducir las operadores de la lógica booleana de acuerdo a esta fórmula este es y este es or y este es el no no qi es lo mismo que uno menos qi o lo puede traducir en el esquema del producto que les mostré hace rato a través de estas operaciones si también lo llamo probabilístico porque esto funciona igual que las reglas de la probabilidad entonces uno puede traducir el esquema de lógica de cruza a un esquema probabilístico bueno entonces dado esto pues nosotros hemos utilizado este esquema para abordar el funcionamiento del sistema inmune modelado y los resultados los hemos presentado en esas este publicaciones entonces hemos generado redes para este que modelan los agentes que activan a las células del sistema inmune esto que está en blanco aquí serían los elementos del microambiente celular de los unifocito TCD4 que activan a los diferentes este agentes internos y estos dan lugar a una respuesta a un tipo de respuesta inmune dada en un esquema booleano nosotros podemos suponer que por ejemplo este si se activan algunos de estos elementos de la red entonces esto da lugar por ejemplo a un estado de activación como el que marcamos acá o de no activación o diferentes tipos de estados y entonces si este aquí tenemos por ejemplo como se activa un estado tipo TH1 que les mostré ahorita o los otros diferentes tipos de estados entonces resalto esto y esta es la red como la tenemos actualmente entonces en este tipo de red de nuevo el microambiente es lo que está aquí estos son los antígenos que activan a la célula y entonces se generan una serie de acciones es aquí en donde también tenemos contemplado la acción del metabolismo y entonces finalmente lo que hace nuestro sistema es que si uno dice a ver en el microambiente hay citocinas que van a dar lugar a un tipo de respuesta TH1 bueno en nuestro sistema lo que hace es que efectivamente se activa y genera una respuesta inmune pues que tienen como una forma escalón y entonces así poniendo en el microambiente los diferentes tipos de citocinas que activan a la célula entonces se van a generar los diferentes tipos de respuestas del sistema otra cuestión interesante es que también podemos ver cómo cambia el metabolismo para los diferentes tipos de respuestas inmunes aquí vemos cómo estos tipos de respuesta inmune generan un metabolismo que primero es el tipo de fosforización oxidativa que crece y luego disminuye y luego es reemplazado por un metabolismo glicolítico que es este marcado en verde entonces esto pues reproduce lo que se ve en los experimentos y bueno aquí es una amplificación de lo que les mostré hace un momento y entonces lo que hemos hecho es por ejemplo ver en este esquema por ejemplo modelar la famosa tormenta de citocinas que se observaba ahora con la infección por el virus que da lugar al COVID-19 y entonces lo que hacemos es por ejemplo suponer que en el microambiente celular hay de este tipo estas citocinas están acá y que están expresadas todas al cien y también elementos nutritivos que son útiles para las células y que aquí están activados al cien entonces en nuestras simulaciones lo que muestran es que si tenemos este ambiente este inicialmente entonces se va a generar una presupuesta por ejemplo tipo TH1 y otras como la inflamatoria se manifiesta aquí en forma transiculativa y entonces esto se va a mantener estable mientras no perturbamos al sistema entonces lo que vemos es que si estas citocinas no se expresan al cien por ciento ven aquí como perdón como van bajando entonces aquí este sistema en vez de tener este tipo de respuesta acá abajo este que estaba aquí disminuye y se genera otro tipo de respuesta y entonces a esto le decimos que es una transición de una respuesta tipo TH1 a una tipo TH2 y así entonces acá ven que si siguen bajando entonces esta respuesta disminuye y se genera otra en este caso una respuesta inflamatoria y así entonces nos permite simular cómo reacciona el organismo con que van cambiando la cantidad de nutrientes y de células perdón y de mensajeros químicos que denominamos citocinas sí este es otro tipo de respuesta que generamos este por ejemplo aquí vemos que qué pasa si hay hipoxia o sea falta de oxígeno entonces lo que vemos es que si hay hipoxia que aquí está hasta abajo esta es la hipoxia entonces se genera una respuesta inmune de tipo inflamatoria entonces vamos a inflamar y esto se observa por ejemplo en la vecindad de tejido canceroso donde hay muchas células de tipo inflamatorio también hay muchas reguladoras en cambio las que matan a las células cancerosas no sobreviven en el CEMIE que serían estas del tipo TH1 finalmente les presento cómo hemos extendido este esquema para considerar la acción de ruido en nuestros sistemas a través de lo que se conoce como situaciones espodrásticas de la llevando y entonces el ruido está aquí en esta perturbación que tenemos aquí que promedia cero pero su dispersión es diferente de cero entonces en este esquema pues lo que encontramos es que si uno mete ruido entonces los esquemas que se mostraban anteriormente pues son perturbados por ese ruido y está que por ejemplo ven por ejemplo en este caso que casi todas las células se activan pero hay algunas que se regresan y no se activan de manera que se disminuye la efectividad de la respuesta inmune y este esto es con un nivel de ruido mayor pues obviamente pues hay más hay más distorsión de la respuesta y vemos cómo va bajando la efectividad de la diferenciación de hecho hemos visto como cuando uno aumenta los niveles de ruido aquí este sería el caso en que no hay ruido y que la diferenciación de los diferentes fenotipos que nos interesan en nuestros estudios pues va disminuyendo conforme aumenta el ruido ven que aquí hay un estado así como mente estable y seguimos si seguimos aumentando el ruido pues ya entonces la respuesta inmune es muy inefectiva entonces este ruido es el que uno también apreciaría cuando la respuesta inmune está desregulada en el caso de la tormenta con citocinas y entonces esto hace pues que la respuesta inmune pues sea muy poco efectiva y bueno pues este es el tipo de esquemas que este que observamos ¿no? y entonces ya para concluir entonces este pues bueno solo les quiero mostrar algo de lo que les hablé al principio el hecho de que cuando la respuesta inmune tiene una este una 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 componente crónica que va inflamatorio de bajo nivel se activa tanto la respuesta inmune inflamatoria como la respuesta reguladora que trata de disminuir y esta respuesta reguladora entonces da lugar a la producción de fibrosis que eventualmente se va incrustando en el tejido y entonces es lo que este finalmente hace que por ejemplo el hígado desarrolle cirrosis las células pancreáticas comienzan a volverse disfuncionales este empiezan a aparecer células que no funcionan en la dosis etcétera y bueno pues les agradezco su atención muchas gracias Carlos alguna pregunta comentario bueno es que no sé si entendí bien pero las redes reguladoras los nodos son genes o pueden ser genes pueden ser factores de transcripción que son necesarios para que se active la información para que se genere pero también son elementos del interior de la célula si por ejemplo hay sensores de qué tanto energía hay qué tanto ATP hay disponible hay moléculas que hacen que la célula se reproduzca o se active etcétera son un montón de moléculas que están en el interior y entonces para que se active la célula necesitas que se genere un patrón de activación determinado y entonces se da lugar a cierto tipo de activación de la célula y de diferenciación o sea las células madres son todas iguales pero dado el tipo de microambiente que están sujetos entonces ya se van en el microambiente es como que condiciona esos nodos para tener una condición inicial sí es como educación diferencial que necesitas las condiciones iniciales para saber a dónde va el sistema al final y dónde se estaciona eso lo llamamos un atractor y el atractor o sea que va a estar asociado a la activación de unos nodos y no de otros entonces es lo que determinamos un llamamos fenómeno un poco técnica estas gráficas que mostrás al final sí estos son numéricos son cálculos numéricos o tienen también expresiones analíticas para obtener sí o sea la la expresión analítica bueno este sí esto es meramente numérico sí o sea déjame hacer tu comentario si la pones otra vez esa mira por ejemplo esa que está ahí sí la tercera de arriba esa la que está en verde tiene tiene como unos transitorios ¿no? está sí o sea tiene al final el sitio sube o sube y eventualmente se va así es que estas son digamos realizaciones diez realizaciones del sistema bajo las mismas condiciones esenciales entonces se cuenta aquí con que de esas realizaciones ocho llegaron acá y dos llegaron acá sí en el sí es que me me recordó a esa tumba de infracción en el tiempo de es una ecuación una ecuación dependiente del tiempo bajo ciertas condiciones iniciales sí 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 aquí es una ecuación de la lleva a esta que es acá que ves pues es es una ecuación tipo newton esta sería la fuerza ¿sí? está un decaimiento que siempre necesita uno y está la fuerza estocástica ¿sí? y entonces lo que hacemos es incorporar sistemas numéricos que resuelven estas numéricamente en algunos casos uno puede recurrir a un sistema alternativo que es el de copper plant donde uno en vez de determinar la variación del tiempo de cada quid determina la función de distribución de todas las quid entonces en algunos casos se puede determinar analíticamente entonces digo lo que hacemos es generar esto en el cálculo real hacemos 10.000 realizaciones del sistema y promediamos sobre eso aquí pongo 10 pues no se ve nada ¿alguna otra ? ¿sí? ¿sí? ¿está un deber de estudiar la robustez de estas reubles regulatoras y la ¿sí? eliminándonos las conexiones a ver si se mantienen estos patrones o qué están dependientes de la reacopulia curada si este no hemos realizado este tipo de análisis en el sentido bueno que suponemos que estas digamos son son redes neuronales que ya están curadas por la selección natural ¿sí? y entonces y en este contexto por ejemplo hay nodos que tienen muchas conexiones que no sabe que si los elimina entonces el sistema no es robusto mientras que hay otros que por ejemplo son un poco redundantes si eliminas ese el sistema todavía puede desarrollar un tipo del animal pero no por falta antes de tiempo no hemos desarrollado cálculos y hay forma detallada con análisis de eso perfecto si no tenemos otra pregunta le agradecemos nuevamente al doctor Carlos gracias 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 gracias